Esta preciosa influencer es María, y se trata nada más y nada menos que de la hija mayor de Pep Guardiola. La primogénita del entrenador del Manchester City ha reventado las redes sociales gracias a su impresionante belleza y angelical personalidad, motivo por el que además de ganar día a día miles de seguidores, ha provocado que algunos antis de Pep ahora hasta le griten su egrito.